Uh uh, you can't tell me nothing El Kava RD, RD Music, La Trampa, La Voz de los Verdaderos Capos, C-A-M-A, RD Vida de corrupto manning, esa es mi realidad Poniendo bastante en para, porque yo si soy de verdad Yo no cojo huésas, le demuestro mi mentalidad Cocino el rap, como que si fuera el fucking crack Vida de corrupto manning, esa es mi realidad Poniendo bastante en para, porque yo si soy de verdad Yo no cojo huésas, le demuestro mi mentalidad Cocino el rap, como que si fuera el fucking crack Te pongo en para si te ven tu cara, que tú tan claro que yo soy de verdad Realmente demente con ese data de rap, montando la pura te puedo matar Tú no sabes pa' lo que el Kava da, y mucho menos en lo que el ta' Rappiando manito te puedo fusilar, y en vida real te puedo quemar Que soy el infierno, claro que quemo, corazón frío que si fuera hielo Tan frío que quemo como fuego, date macho que esto no es un juego Soy un sicario, en silencio me muevo, ¿Quieres ser como yo? Eso comprendo Te pasas delito, manito y como ching bala, te prendo, te prendo In the streets, on my grind, moving bricks, all the time Seen my bitch, she a dime, cause she vibes with a nail Bring a mouth, it will shine, everything I like, I make it mine If being so hood, it's a fucking crime, then I should be locked up all the time In the streets, on my grind, moving bricks, all the time Seen my bitch, she a dime, cause she vibes with a nail I bring him out, it will shine The thing that I like, I'm making money Be so good, it's a fucking crime Venacio Vilanca all the time Vida de corrupto, man, en ese es mi realidad Poniendo falsa, intent para, porque yo sí soy de verdad Yo no cojo esa, le demuestro mi mentalidad Cocino el rap, como que si fuera el fucking crack, yo Vida de corrupto, man, en ese es mi realidad Poniendo falsa, intent para, porque yo sí soy de verdad Yo no cojo esa, le demuestro mi mentalidad Cocino el rap, como que si fuera el fucking crack, yo De esto es bastante, estoy cansado Anda con chaleco y nunca armado Tique o sean y siempre he quebrao Es que los cuartos nunca le han llegado Tú con cebolla, yo con los blogs Tú con machete, yo con los blogs Tú estatal, yo federal, soy más peligroso, no me puedes llegar Tú siempre vamos, que eso es normal Te andan buscando, no te deje hallar Mencionarle a alguien, eso es chivatear Razón por la cual te van a querer matar Al cementerio vas a llegar Eso te pasa, pues no ser real Eso te pasa, pues no ser real Pues no ser real Pues no ser real In the streets, on my ground Moving bricks, all the time See my bitch, sigue down Cause she va, Twitter now I bring her mouth, it will shine Everything I like, I make it mine It brings the hood, there's a fucking crown Then I should be locked up, all the time In the streets, on my ground Moving bricks, all the time Filosofía en los controles Ahí es poeta, ya es todo Esquina 10.000 Entre la music Stay la comida, la gente Thethirds, on my ground In the streets, on my ground I'm moving bricks, I'm moving its doors Put you up, it will shine Here you go, get the veil If you wake up, it van And before, so c la gente Want to lock the pey number Gracias por ver el video.